Creo que nada les agradezco por estar en sus presentes acompañándome a C. Leona, mis sueños hechos realidad en 15 años. Bueno, cuando se trata de agradecer el amor, los valores, la motivación, el cuidado, la protección, los desvelos y los sacrificios que han hecho para mí, las palabras se evaporan, el saludo en la barata, me impida hablar y solo siento esa gran emoción y fuerte agradecimiento por tenerlos a ustedes como nuestra adentro. Pues no hay palabras que expresen acción y amor y gratitud a ustedes, padres y martes. Ante ustedes les hago la promesa de seguir adelante, que no dejarme llevar por los mal las santidades, ni mucho menos la vergonzarte y cumprificar sus acciones. ¿Y qué sería de mí? Aquella que me cuidó sin ser su hija, solo siendo su nieta y que con el amor y el tiempo se volvió la parte importante de hoy. Y también les agradezco a mis tíos, mi tío Luis y mi padre Inno Concepano, los cuales más cuidados, y la más desde chiquita, ya han sido mis segundos padres. ¡Bravo!